Hola que tal fotonautas, bienvenidos a un vídeo más de su canal Fotoaprendizaje Fueron muchas las personas que nos escribieron de cómo subir vídeos a Instagram pero directamente al feed Y en este vídeo te voy a enseñar el método, un método nuevo, fácil, gratuito y sobre todo seguro ¿Te gustaría aprender esto? Vámonos con el intro Y bueno, varias cositas antes de explicarte este nuevo método Número 1, está disponible en nuestra página web www.fotoaprendizaje.com Nuestro ebook gratuito, primeros pasos con Photoshop Este es un manual que he hecho con mucho cariño, mucho amor para personas que no saben ni papas de Photoshop Es decir, que no saben nada y pues en este manual se explica digamos a pasitos de bebé Cómo usar esta plataforma, los conceptos básicos para que posteriormente pues pueda hacer ya fotomontaje un poquito más avanzado Y esto es muy importante cuando estás aprendiendo a usar Photoshop porque muchas veces lo que hacemos es lanzarnos a hacer tutoriales aislados Y pues se nos quedan ciertas lagunitas Lo número 2 es que te suscribas a nuestro canal porque es gratis porque siempre añadimos contenido de valor Vinculado con la fotografía, el vídeo y Photoshop Pues no me lío más y vamos a ver cómo es este método En un vídeo anterior que lo puede ver aquí arriba en la esquinita Vimos cómo subir vídeos a Instagram a través de la extensión de Chrome de Store for Instagram Sin embargo con esta extensión pues estábamos limitados a subir vídeos directamente al IGTV de Instagram En este nuevo método pues vamos a ver cómo subir tanto vídeos al feed como al IGTV Y es bien sencillo y fácil Es simplemente instalar un emulador de Android en tu computador Recomiendo dos que es el Memo y el BlueStat Memo lo vamos a utilizar cuando nuestro computador pues no tenga esas especificaciones técnicas amplias o avanzadas Y ya el BlueStat si usted tiene una Super PC o una PC para Gamers Pues puede instalarlo ya que este consume más recursos Sin embargo cualquiera de los dos que usted instale si es para Instagram le va a trabajar perfectamente en su computador Y bueno ya una vez que tengamos instalado este emulador en nuestra computadora Lo que hacemos es colocar nuestras credenciales en el Play Store Y posteriormente bajar Instagram Y ya una vez con estos pasos claros Estos pasos correctos pues ya tenemos en nuestra computadora Como si fuera un pequeño celular a través de este emulador Y simplemente subimos un vídeo con el mismo procedimiento que subimos un vídeo a Instagram Y usted va a ver que nos va a presentar las opciones de subir vídeo tanto al feed como al IGTV Es decir subir un vídeo corto o un vídeo largo Un dato importante es que para que estos emuladores pues reconozcan el vídeo Pues debe de colocarlo directamente a la carpeta Donde pues el emulador va a reconocer los archivos Dependiendo del tipo de emulador que tú tengas Pues va a tener diferentes ubicaciones Por ejemplo BlueStat para hacer este proceso Simple y llenamente le damos un clic al icono de File Explorer Y luego seleccionamos la opción Importar desde Windows Y desde ahí nosotros entonces podemos buscar cualquier archivo de interés Esto es muy importante que se sepa Ya que BlueStat no reconoce archivos que están fuera del emulador Es decir que estén en una carpeta aislada en Windows Debe de estar vinculado o sincronizado a la carpeta de este propio emulador Y bueno fue una otra ya Eso es todo Ya vimos cómo subir un vídeo a Instagram desde la PC al feed Algo que me preguntaban muchísimo en vídeos anteriores Y ya tenemos esa solución resuelta Dios te bendiga mucho Recuerda que te suscribas al canal Que compartas Para que nos sigan en Instagram como arroba foto de aprendizaje Y ya Eso es todo Un vídeo corto pero conciso Dios te bendiga mucho Y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!